hola buenos días hoy vengo a presentaros el tag número 6 fijaros que ya sólo queda la mitad y recordar que ya os comenté en el vídeo anterior que estoy colapsado por tanto tenéis que esperaros a ver vuestros tags colgados en el blog no os preocupéis que voy subiendo no he perdido nada por tanto hoy os voy a presentar los materiales para el tag número 6 y vamos a hacer un tag vintage espero que os guste y vamos a por los materiales pero bueno chicos y chicas lo primero que vamos a necesitar es un paquete de tags si puede ser porque vamos a hacer un tag con diferentes vamos a usar bastante y vamos a hacer un tag por capas de acuerdo también vamos a necesitar cartulina blanca necesitaremos también tags de diferentes medidas fijaros que yo tengo este grande que es de la ilusión espero también tengo estos que son más pequeños de distrés de tim holks vale pues necesitaremos tax de diferentes medidas lo que si no queréis comprar tax que sean así a que vengan de fábrica con diferentes cortes lo que lo que vamos a hacer es recortar recortar el tag vale no hace falta que tengáis diferentes medidas así que vamos a necesitar cartulina blanca eso sí vale estos son los tipos de papel que vamos a necesitar y perdón que me falta uno que voy a buscarlo ahora mismo y es que vamos a necesitar cartón corrugado vale este que hace que hace que hace ondas vale por tanto cualquier caja por favor reservaros la porque vamos a necesitar un trocito de cartón a recordar también que para recortar los diferentes tamaños de los tach lo que vamos a necesitar es una cizalla bien vamos a necesitar también tintas distressing dependiendo del del tono que vosotros queráis envejecer vale las que sí o sí necesitamos son estas la gama de marrón vale para envejecer de forma clásica digamos de forma clásica digamos bien aquí está la gama de marrón pero también os comento que sería importante que pudierais tener otros colores vale para probar de envejecer con diferentes tonos vale aquí me falta un color que ahora voy a poner un momento vale ahora este es el color de la gama de marrón que me faltaba que es el teatro rose esto es una cosa que yo os lo dejo mucho a vuestro criterio vale cuando estamos cuando hablamos de envejecido normalmente siempre pensamos en esta gama de colores vale pero pensar que podemos envejecer en cualquier color esta es una de las técnicas que veremos en este taller por tanto yo os propongo que tengáis la básica que sería de los tonos marrones pero atreveros también con otro tono podéis coger estos rojos podéis coger estos verdes podéis coger azules que también vale fijaros que también podéis envejecer con tonos azules vale por tanto atreveros en cualquier color para envejecer coger por tanto uno de clásico que sería el tono marrón y escoger una gama de cualquiera de estos bueno también vamos a necesitar una máquina de coser si no tenéis máquina de coser hay una herramienta que os enlazo debajo de este vídeo que es la siu easy asemeja también el cosido de la máquina yo no la uso la verdad es que no la uso mucho me gusta prefiero usar la máquina de coser pero que sepáis que si no tenéis máquina de coser existe esta herramienta que os la dejo linkado vale bueno también vamos a necesitar polvos de embossing en esta ocasión pues yo voy a usar este tono rosa y este plateado pero recordar que también aparte de los polvos necesitamos todo el material que que vamos a usar para para hacer embossing pues es la versa mark vale los polvos antiestáticos y la pistola de calor también necesitamos un sello de texto y una tinta versa mark esta tinta tiene una muy buena calidad de impresión por esto siempre os recomiendo esta también para imprimir vamos a necesitar un sello de mariposas vale y si no queréis que sea de temática de mariposas buscaros un sello por ejemplo pues de flores que haya diferentes tamaños de flores un sello no sé de corazones por ejemplo con diferentes tamaños de corazones esto os lo dejo escoger a vosotras a vosotros yo voy a usar mariposas también para este taller vamos a necesitar un mensaje como en todos los talleres yo he escogido este que dice que deja tu corazón que tome el vuelo es mensaje en inglés bien pues vosotros podéis poner el mensaje que queráis vale pero yo he escogido este recordar que necesitaremos un sello con mensaje también vamos a necesitar papel velum para este mensaje vale y vamos a necesitar grapas y vamos a necesitar un clip y vamos a por ello bueno también vamos a necesitar algunos elementos de decoración como perlitas que ahora yo mismo no tengo para enseñaros vamos a necesitar también cinta blanca para hacer alguna cito digo blanca por si la necesitamos tintar de acuerdo bueno este es todo el material que vamos a estar necesitando para este sábado tomar buenos apuntes de todo ello y recordar que debajo de este vídeo tenéis los enlaces a nuestra tienda favorita app and scrap que gracias a la amabilidad que tienen nos dan el 10% de descuento en todos estos materiales a muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el sábado y